Ya estás de vuelta otra vez aquí, karma infernal Para mí la suerte vuelve a ser Gruto de la cancha y sé que voy a seguir Amor, quédate esta noche a dormir Cansado de verme, caer y caer Cansado de estar, cansado de mí Quise correr antes de aprender a andar En la oscuridad, pero la luz siempre vuelve a salir Amor, quédate esta noche a dormir Volver, todos Volver, miedo a morir Volver Volver, una y otra vez a por ti Volver, sin miedo a morir Volver, para no volver tan mal Vivir, matando el tiempo puede hacerte perder las ganas de seguir Y soltar contigo del tren y caer y rotar hasta estar encima de ti Hasta estar encima de ti Mi amor hasta estar encima de ti Volver, una y otra vez a por ti Volver, una y otra vez a por ti Volver, sin miedo a morir Volver, para no volver tan mal Vivir, matando el tiempo puede hacerte perder las ganas de ti Volver, una y otra vez a por ti Volver, sin miedo a morir Volver, para no volver tan mal Volver, sin miedo a morir Volver, volver, volver a morir Volver, volver a morir Volver, y otra vez a por ti Volver, sin miedo a morir Volver, para no volver tan mal Volver, sin miedo a morir 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 Volver, sin miedo a morir